Bueno, previamente les quiero decir que también, añadida esta lista de eventos, el próximo martes tenemos a Elda Feliz, para que también estén aquí en la Café con Historia de Marín Nuevo León. Bueno, pues antes que nada, a nombre del Museo de Historia Mexicana y de la Asociación Estatal de Cronistas Municipales José P. Saldaña, les agradecemos su presencia esta noche, también nos congratulamos de que haya personas nuevas en este auditorio, esta noche va a ser inolvidable para la gente que vive en Cadereyta y quiero agradecer de antemano a Radio Nuevo León que nos permita hacer uso de sus transmisiones para dar a conocer Café con Historia en otros municipios de Nuevo León. Les comparto que hemos estado muy satisfechos por el desarrollo de este Café con Historia y nos hemos sorprendido muy gratamente por las intervenciones. La cronista que hoy participa, por primera vez viene a un Café con Historia, está toda nerviosa, pero yo sé que después de la presentación que hará Napoleón, va a estar más tranquila. Le voy a pedir a la maestra de la Feliz también que nos dé unas palabritas de bienvenida. Gracias, Elvira. Muy buenas noches. Yo creo que, como dice Elvira, que Emma, nuestra amiga Emma, está un poquito así nerviosita. ¿Y quién no se pone nerviosa ante un micrófono? Es muy normal, aunque la gente tenga costumbre de hacer uso del micrófono, como quiera ahí, algo de nervios, o no, Condecito. Bueno, pues como siempre, ¿verdad?, bienvenidos sean todos ustedes nuevamente, a mis compañeros cronistas, a los amigos de la historia y a los amigos que hoy vienen a estar con Emma, pues todos bienvenidos. Emma, mucho cuidado, tenemos al cronista oficial que va a estar tomando nota. El doctor ya está muy calladito, pero ya trae allí la pluma. Pues compañeros, amigos, es hoy de lujo, tenemos una presentación de lujo con Emma de Yanira Montemayor, que nos presentará a Nuevo Leonesas o mujeres que han dejado huella en Cadereita, Nuevo León. Le voy a pedir, por favor, al compañero Napoleón Nevarez Pequeño, decano de los cronistas, nos haga el favor de presentar a nuestra ponente el día de hoy. Por favor, Napoleón. Pues en primer término, muy amable a la maestra Elda Feliz González González, presidenta de nuestra Asociación Estatal de Cronistas de Nuevo León, José P. Saldaña, Asociación Civil. Y aprovechamos la oportunidad para agradecer a la licenciada Elvira Ramos García, en representación del Museo de Historia Mexicana, la oportunidad que brinda nuestra institución para celebrar estos 15 años de Café con Historia. Hoy, como ustedes escucharon, tanto a la maestra Elda como a la licenciada Elvira, pues el propósito es traer a los municipios de nuestro estado las mujeres, pues si no más destacadas porque los municipios tienen muchas, pero muchas mujeres, pero sí las que ellas, las cronistas honorarias, oficiales o adjuntas seleccionaron. En verdad, el caso de Cadereyta, pues la genealogista, nuestra compañera Emma de Yanira Montemayor Garza, quien hoy la acompaña un número importante de cronistas, la directiva de nuestra asociación, los expresidentes, y ustedes que hacen posible que este evento cultural continúe. Muchas gracias. En primer término, quiero destacar que nuestra compañera cronista honoraria del municipio de Cadereyta, Jiménez, Nuevo León, la genealogista Emma de Yanira Montemayor Garza, pues es historiadora. Ella dice que autodidacta, pero siempre la hemos visto realizando investigaciones de mucha, pero mucha calidad. Cronista honoraria de Cadereyta, ya se destacó que por aquí nos acompaña el doctor Ascensión, que es el cronista oficial, pero quien con agrado ve el trabajo que nuestra compañera Emma de Yanira realiza. Quiero darles a conocer que nuestra invitada a este evento, donde celebramos los 15 años de vida de Café con Historia, perteneció, formó parte de la Sociedad de Genealogía de Nuevo León. También es la coordinadora del proyecto de genealogía de la Biblioteca Cervantina, del Tecnológico de Monterrey, donde fue reconocida por la realización de tal obra. También ella creó dentro de esta biblioteca del Tecnológico, de la que siempre habla con agrado, un grupo de personas, lectores asiduos a la biblioteca. Este grupo lo formó desde el año del 2012. Además, forma parte de la Asociación Estatal de Cronistas de Nuevo León, José P. Saldaña, como cronista honoraria de nuestra organización. Participa en el grupo Amigos de la Batalla de Monterrey y también realiza importantes investigaciones sobre los soldados norteamericanos y esto le ha valido en varias ocasiones importantes y valiosos reconocimientos. Es, forma parte de otra organización hermana, del Colegio de Cronistas e Historiadores de Nuevo León, que lleva el nombre de nuestro maestro, de nuestro guía, el profesor Israel Cavazos Garza. Ahí se le otorgó el máximo reconocimiento, que es la presea Juan Bautista Chapa. Claro, por estar en la organización, 15 años en constante investigación y entrega al rescate del patrimonio cultural de Nuevo León y particularmente de Cádereita. Ella, como ya lo señalamos, es genealogista, donde con mucha frecuencia la vemos impartiendo conferencias, es autora de libros y trabajos de historia y lógico, no podía dejar atrás la genealogía del municipio de la tierra, sus abuelos, Cádereita, Jiménez, Nuevo León. Su infancia transcurrió entre libros. En su casa paterna y en sus vacaciones de verano escuchaba relatos familiares en la antigua casa de sus abuelos, en Cádereita. Su abuela materna, Ofelia Ríos, aseguraba que eran descendientes del indio Kikapú. Esto la motivó a investigar el origen de sus ancestros. Los Montemayor, por parte paterna, descubriendo que su padre era descendiente directo de don Diego de Montemayor. Y sobre el indio Kikapú, señala la licenciada Emma de Yanira Montemayor Garza, resultó que, pues que, que era español y descendiente de los doce pobladores que fundaron Monterrey en 1596. Para nuestra compañera, la genealogista Emma de Yanira Montemayor Garza, les pido un fuerte y cariñoso aplauso. Bueno, si se escucha, ¿verdad? Bueno, pues muchísimas gracias, muy buenas noches a todos, gracias por estar aquí presentes, sobre todo con este clima que es tan cambiante para nuestro Monterrey, pero bueno, quiero más que nada agradecer eso, ¿verdad?, por estar aquí presentes. También quiero destacar la presencia y el agradecimiento de estar aquí, en este auditorio, al señor, al maestro Fernando Torres, quien viene precisamente en representación de la Casa de la Cultura de Cadereyta. Por favor. Igualmente, quiero destacar la presencia, como ya lo comentaron, del doctor Ascensión Tijerina Flores, es nuestro cronista oficial de Cadereyta. Asimismo, agradecer a todos los compañeros cronistas para no omitir ninguno y luego después no se me vayan a sentir, pero bueno, muchísimas gracias a todos. Igual aquí está presente don Oscar, del periódico La Última Palabra, también de Cadereyta. Muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, voy a dar inicio a esta conferencia y sí, pues un poquito nerviosa, pero más bien de que me vaya a pasar de tiempo, porque siempre estoy hablando de más, siempre de las conferencias que hago, que ya doy, o sea, me están cortando el tiempo. Pero bueno, pues sí, vamos a hablar precisamente de las mujeres más destacadas de Cadereyta, de las que ya existieron, de las que ya se nos adelantaron y las que todavía viven. Y en este lugar me toca presentar a tres. Una de ellas es la poeta y escritoria María Luisa Garza, a quien tenía el seudónimo de Loreley, y otras dos destacadas mujeres muy jóvenes, relativamente de Cadereyta. Me tocó que las dos se llaman Olga Lidia, pero una es Mier y la otra es Pérez Silva. Bienvenidas con sus familias y bueno, pues daremos inicio. Aquí tenemos precisamente en estas fotos, diapositivas, la de en medio desde luego es María Luisa Garza Garza, Loreley. Al lado izquierdo tenemos a Olga Lidia Mier y al lado derecho, Olga Lidia Pérez Silva. Primero que nada, quiero hacer el comentario de nuestra ciudad. Ya digo nuestra ciudad, porque me considero yo también como jimenense, a pesar de que nació en Monterrey, pues todos mis orígenes son de Cadereyta, como la escucharon, tanto de vía materna como paterna. Y bueno, Cadereyta es un municipio pues relativamente cercano a Monterrey. Fue fundado un 13 de agosto de 1637 por varios pobladores, algunos ya lo conocerán, el principal don Alonso de León, que muchos de los que están aquí son descendientes, aquí está el maestro Armando Leal, que luego presumimos, ¿verdad? Y que no me oiga la señora Beatriz de Bazán, porque ella es muy celosa, muy celosa de don Alonso de León. Y bueno, tenemos aquí estas imágenes muy bonitas, que fueron obtenidas de lo que es un dron de internet, para que tengan una idea, los que no conocen este municipio de Cadereyta, Jiménez, Nuevo León. Enseguida quiero, antes de presentar a estas tres estupendas mujeres, de las que voy a hablar, quisiera que también tuvieran conocimiento de todas las que existieron antiguamente. Nada más estoy ahí, como quien dice, subrayando en color rojo, a la que todavía vive actualmente, ¿verdad? Las demás, lamentablemente, pues ya fallecieron. Tenemos como primer término, a Doña María Josefa González Hidalgo, ella precisamente es una de las fundadoras de este municipio, esposa del Capitán Alonso de León, y bueno, ella precisamente apoya a lo que es la evangelización de los indios y muchos de los que estamos aquí también, yo creo que somos descendientes. En segundo término, tenemos a María Leonardo González, quien era la heroína de la invasión francesa. Ella, de hecho, muere siendo muy pobre en Santa Catarina, Nuevo León. Por ahí se le estuvo dando una, pues una especie de ayuda, un apoyo, ¿verdad? Mientras vivió, pero relativamente, por ahí algunos historiadores la nombran como que murió siendo muy humilde, ¿verdad? Y bueno, tenemos en segundo término a Zenobia Salazar Ríos, quien es la pionera de escuela de niñas en el año de 1870. María Rita Galindo es una de las primeras parteras de Nuevo León, también por esos mismos años. Enseguida tenemos a María Luisa Treviñozada, quien era maestra, ella recibe precisamente un reconocimiento de honoris caos en el año de 1896. Adapta el cuento de Cenicienta, al que conocemos y lo hace llamado Como Miría. Luego tenemos a María Luisa Garza, que es una de las que voy a hablar precisamente, Loreley, ella es poeta, escritora y cronista, y una de las que ha apoyado mucho la educación. Enseguida tenemos a Irene Gómez Reina, quien es maestra, poeta, escritora, obteniendo medalla de oro, y la flor Marti. En el año de 1958, la maestra Francisca González, yo creo que por aquí los que están se acordarán, ¿verdad, Chon? Panchita, papá, ¿verdad? Yo creo que te acuerdas de ella, maestra, también, tío César. Bueno, ella es precisamente maestra y fundadora del Club Femenil del Círculo Metolista. Obtiene la presea, pues una de las mejores y las más grandes preseas de nuestro municipio, como es la del general Jerónimo Treviño, en el año de 1984. Tenemos a María Teresa Asada, quien es la pionera de la televisión con programas de receta de cocina, muy conocida, Teresita, ¿verdad? Para todavía los que somos de nuestra generación. Enseguida tenemos a Irene García de la Garza, quien es una comerciante política y activista. A ella se le decía la dama de los sombreros, ¿verdad? Y luego también tenemos a Ana María Masada, quien es fundadora de la Escuela de Educación Especial en el año de 1974. Y por último, a Patricia Montemayor, que hace poco lamentablemente falleció. Ella era licenciada en Derecho, maestra, promotora y educadora, y también apoyó a la cultura. Igual tenemos otras, ¿verdad? Pero pues sería muy largo de numerarlas, pero por lo pronto yo quise hacerles conocer, ¿verdad? A estas destacadas mujeres, que no nada más estuvieron al margen, vamos a decir, de un plantel, sino que también hicieron otras cosas fuera de su municipio. Y bueno, pues la primera de las que voy a hablar es María Luisa Garza Loreley. ¿Quién fue María Luisa Garza Loreley? Pues fue una mujer muy activa, una mujer que siempre estuvo apoyando lo que fue la educación, pero más que nada ella fue amante de lo que era la poesía, todo lo que ella viera a su alrededor lo convertía en poesía. Y bueno, mira que también fue una mujer polémica dentro de su época. María Luisa nace el 15 de agosto de 1885 en Cadereyta, hija de don Francisco Garza y doña Petra Garza, quienes eran distinguidas personas ahí en el municipio de Cadereyta. En los primeros inicios de la vida de María Luisa Garza en su infancia, se cuenta por ahí que ella era asidua a estar leyendo los cuentos, las historietas, las novelas, sobre todo las de Julio Verne. Ella se iba a una hacienda que tenía su padre ahí en Cadereyta, la hacienda de Dolores y ahí escondida se llevaba algunos libros y hacía ella, de los mismos libros sacaba ella algunos versos y algunas cosas que ella pues se le imaginaba, y ahí fue formando algunos de sus primeros escritos. Ya ha pasado un buen tiempo, ella pues la mandan a estudiar precisamente a Monterrey, estaba en un colegio de monjas donde ahí pues no eran admitidos este tipo de libros, solamente los libros que eran de la escuela, los que llamaban verdad para estar ahí. Y bueno, lamentablemente estuvo muy poco tiempo estudiando aquí en Monterrey porque su madre enferma y bueno, pues ella tiene que retornar nuevamente a su pueblo, se queda ahí y lamentablemente pues al poco tiempo muere su mamá, después más adelante muere su padre, pero bueno, ella pasa por todo este proceso, la verdad es que por ahí hay dos historiadores que nos comentan y dice que en un tiempo ella relegó los escritos, estuvo muy dolida por todo lo que había pasado su mamá, su madre muere ella más o menos cuando ella tiene entre unos 12 y 13 años de edad, así que relativamente estaba muy chiquita. En los años posteriores pues ella conoce a un joven también con orígenes de Cadereyta, el doctor Adolfo Cantú Jauregui, que contrae el matrimonio el 17 de octubre del año de 1903 en Cadereyta y tienen cuatro hijos, Adolfo, Magdalena, Federico y Diana, a Federico yo creo que algunos de ustedes lo conocerán, es el pintor y escultor Federico Cantú quien hizo el monumento a la madre del IMSS, los altares en Iturbide y bueno, otras obras muy importantes que se han destacado no sólo aquí sino también internacionalmente. Enseguida, bueno, esa es otra imagen que me encanta, es este precisamente, ay perdón, bueno, en la anterior no les comenté, el del lado izquierdo desde luego pues es el hijo mayor Adolfo y la segunda es Magdalena, es una fotografía que está en la Fototeca del Tecnológico de Monterrey y ahí parece don Adolfo. Quiero comentarles que parte de los inicios de María Luisa como escritora y como redactora en varios periódicos se debe a los impulsos de su esposo, pues su esposo trabajaba en uno de los periódicos aquí en Monterrey, el Monterrey News, el famoso Monterrey News que era un periódico que se escribía en inglés y este fue fundado un poquito antes de 1890 más o menos y él ahí trabajaba en este periódico, este periódico fue fundado por el coronel Joseph Andrew Robertson, los que están aquí en Cadereyta conocerán verdad que es el impulsor o el iniciador del béisbol aquí en Nuevo León en la villa de San Juan en Cadereyta. Luego tenemos esta imagen, es Federico Heraclio porque él lleva así ese nombre Federico Heraclio, él no está aquí uno de mis familiares porque me dice por ahí me alegaba y me decía no es que me tienes que cambiar como se llama el acta de nacimiento y que me digas que nació en Monterrey, pues no, digo perdón que nació en Cadereyta, no nació en Cadereyta, nació en Monterrey por ahí el maestro Héctor Jaime Treviño nos compartió verdad su acta de nacimiento porque todo mundo lo tenemos en las biografías y en las investigaciones que hacemos que es originario de Cadereyta, bueno tiene raíces en Cadereyta pero él nace aquí en Monterrey y bueno es Federico y su hermanita Diana verdad. Bueno, ¿qué pasa más adelante con María Luisa? Se llega a la época de la Revolución Mexicana, muchos de los Nuevo Leoneses tuvieron que salir lamentablemente del Estado de Nuevo León para ir a reivindicar a otras partes y una de esas partes fue precisamente San Antonio, Texas. Esta es una imagen más o menos para que tengan una idea de en el año en que llega María Luisa Garza con su familia en esa época nada más se fue con su hijo Adolfo y con su hija Magdalena por un corto tiempo estuvieron casi un mes mes y medio ahí donde ella precisamente inicia dando clases de literatura y algo de piano pero lamentablemente pues no prosperó verdad ese sueño que tenía ella de ser maestra de literatura porque luego pues encuentra a otra persona conocida de acá de Monterrey y una antigua compañera y la invita precisamente a participar en uno de los periódicos ahí en San Antonio que luego vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, dice aquí María Luisa Garza trabaja como correctora en el periódico La Época y más tarde obtiene el puesto como jefe de redacción esto ya es para el año de 1921 ahí este periódico estaba establecido en San Antonio, Texas y ahí comienza ella precisamente como correctora estas imágenes son obtenidas de uno de los periódicos precisamente de ahí de la época que hay otro que se llama La Prensa en San Antonio, Texas y vean lo que se comenta ahí ya para entonces para esa época para esos años María Luisa ya era muy conocida en San Antonio, Texas la apreciaban la querían como no se imagina hizo una infinidad de amistades ahí fue conociendo precisamente también a otros destacados personajes de aquí de Monterrey de Nuevo León perdón entre ellos Nemesio García Naranjo quien también tenía un periódico por ahí el señor creo que es Delfonso Lozano quien también tenía otro periódico establecido ahí en San Antonio, Texas y bueno a ella tenía esa facilidad de estar conviviendo con todas estas personas de Nuevo León y ahí precisamente se dio vamos a decir el inicio como escritora en estos periódicos luego enseguida al año siguiente viviendo ahí en el centro de San Antonio, Texas en la calle Sweet para darles una idea porque quería haber puesto la imagen pero no quería tampoco poner tanta diapositiva por el tiempo pero para que tengan una idea de lo que es exactamente el centro de San Antonio, Texas los que conocen donde está el álamo vamos a decir parte de lo que es hacia el poniente de la ciudad donde está el río por ahí están cercas precisamente una de esas calles se llama Sweet ahí ella tenía precisamente el taller de una de las primeras revistas que ella saca que se llama Alma Femenina esa la lanza en el año de 1922 en el lado izquierdo tenemos un recorte de un periódico ahí también de uno de los periódicos no nada más de San Antonio también en México hay algunas redacciones ahí de periódicos que hablan sobre la vida de María Luisa Garza Loreley y en ellas precisamente hay algo muy interesante discúlpenme voy a sentar ya estoy un poquito cansada bueno ahí precisamente ella pues relata pues lo que vivió en parte de su infancia más que nada pero ella también comenta que dentro de esa infancia y de las personas que la han criticado en sus escritos como diciendo no pues tú estás sentada aquí prácticamente en un trabajo que es para hombres porque en aquella época ustedes sabrán que la época de la revolución la mujer pues tenía su forma de ser pero no era muy aceptada por el hombre que la mujer tenía que estar directamente en la casa pero bueno ella se ve en la necesidad de tener que hacer esto por lo mismo y ahí precisamente narra en este periódico que ella le hubiera gustado vamos a decir por aquí lo tengo dice yo hubiera querido mejor un taller de modas que un taller de imprenta dice yo hubiera querido confeccionar trajes en vez de embobinar cuartillas dice y yo quisiera usar la máquina Singer en vez de la Olivetti pero bueno mi destino fue así pero claro desde luego no me olvido de ser mujer antes que nada pero bueno ella lo que vivió en la infancia se queda sin su madre sin su padre la crían otros familiares pero ella dice en varios de los artículos que me ha tocado leer dice bueno lamentablemente yo no pude tener esa madre que me explicara que era la cocina que era la costura verdad o sea el destino me fue llevando a las letras y como ella como les comento siempre dedicada a estar con sus lecturas y toda esa imaginación toda su vida aunque fuera de tragedia la convierte en poesía y más adelante voy dando a conocer esos libros y esos trabajos bueno aquí tenemos uno de sus primeros libros que son La novia de Nervo que presenta un atormentado amor entre un esposo y su mujer una visión de la posguerra revolucionaria en México dice y los amores de Gaona hablen sobre la personalidad íntima del torero Rodolfo Gaona en un entorno a sus dos amores el de su madre y de su hijo prácticamente el que es de la novia de Amado Nervo es como si fuera su autobiografía curiosamente pero ella habla de ese distanciamiento que lamentablemente tuvo con su esposo su esposo tuvo que regresar a Monterrey y ella se queda en San Antonio a seguir trabajando es en la época en que precisamente su hijo Federico la acompaña y él de hecho más adelante es como comienza su carrera ya como pintor como escultor realmente María Luisa es la que lo impulsa a esa época y en ese tiempo en que ella está en San Antonio luego tenemos que ella participa en varias asociaciones una de ellas es la Cruz Roja perdón la Cruz Azul en esta asociación que es Cruz Azul así se llama ella pues da conferencias da apoyo a las personas que venían precisamente como refugiados de la revolución mexicana de hecho por ahí se comenta en uno de los periódicos que ella alcanza a salvar de la horca a uno de los mexicanos que iba a ser juzgado ahí en esa época más o menos entre 1918 y 1920 aquí tenemos en este periódico la prensa donde ella solía escribir muy continuamente y en esta prensa se comenta que ella participa en la asociación Pan American Roundtable y es enviada a Baltimore como delegada en Maryland en el año de 1922 esta asociación fue fundada en el año de 1916 por distinguidas mujeres la mayoría precisamente novoleonesas y que cuál era el fin era precisamente difundir todo lo que eran los espacios culturales y desde luego apoyar a todas esas personas que venían con problemas de la revolución mexicana aquí precisamente estoy comentando de qué se dedicaba donde ella estaba porque casi siempre estaba muy pegada y viajaba constantemente sobre esta asociación donde estaba y aquí es lo que comento es una organización formada en San Antonio en el año de 1916 por varias mujeres para promover el enlace contra los pueblos de América con programas educativos y difusión cultural y desde luego ayudar a las mujeres y a los niños refugiados de la revolución mexicana y así poder entender esas necesidades y desde luego con un concepto de igualdad que las mismas mujeres desarrollaban durante sus reuniones por ahí se cuenta y ella muy emocionada platica en algunos de los periódicos que ella le da un gusto enorme convivir no nada más con sus compatriotas vamos a decir porque también estaba rodeada de otras personas no nada más de Estados Unidos también había de otras nacionalidades pero todas eran con un solo fin ¿verdad? de apoyar precisamente a todas esas causas y a todos esos niños sobre todo a las mujeres y a los niños que venían con esos problemas acarriando desde toda la época de revolución mexicana en seguida tenemos lo que les comentaba el apoyo a su hijo Federico Cantú que es más o menos entre los años 20 que es casi cuando inicia Federico Cantú dice aquí Loreley apoyó a su hijo Federico en los inicios de su carrera como artista hay que agradecer desde luego a ella ese gran apoyo de su hijo porque también es un gran personaje en la historia durante los siguientes años ella regresa a México ella iba y venía de hecho iba y venía porque pues cada vez que venía le decían aquí en México oye no pues quédate aquí quédate a trabajar aquí les gustaba como en realidad trabajaba ella y ella conoce en esa época más o menos entre 1925 a Gabriela Mistral esta poeta y escritora chilena muy famosa quien es una de las que recibe precisamente el premio Nobel a la literatura yo creo que muchos la conocerán y a algunos les ha tocado leer algunos libros es muy interesante la literatura y todo lo que ella ha hecho sobre todo defensora de lo que es la educación tanto ella como María Luisa Garza defendieron los derechos de importancia de los niños y la importancia sobre la educación y la poesía ambas adoraban la poesía por ahí hay una anécdota aquí está del lado izquierdo al lado derecho tenemos al maestro y licenciado José Vasconcelos quien era ministro de educación pública bueno de hecho él y es durante el gobierno del general Álvaro Obregón es como invitan a Gabriela Mistral a venir a México para exponer toda su obra y ahí le toca conocer a María Luisa a Gabriela en este lado izquierdo este periódico dice el nido de la Mistral está simpaticísimo de veras lo que dice porque en ese periódico María Luisa está haciendo una especie de crónica y dice llego a la casa de Gabriela Mistral y no la encuentro ella estaba emocionada y dijo ahorita me la voy a topar ahorita me voy a platicar con ella y ahorita me va a enseñar todo lo que ha hecho pues nada le toca que Gabriela Mistral acababa de salir y le dice la muchacha de verdad la persona que trabajaba en la casa de la maestra Gabriela Mistral le dice pues no disculpe me acaba de salir pero ella testaruda Loreley porque en algunos escritos dice yo soy muy terca dice permíteme entrar a su habitación y pues no la conocía la muchacha pero bueno no sé cómo la convence que luego digo va a dejar de ser de cadereita verdad pero bueno entonces la convence y este y entra y ella se sorprende de ver lo sencillo que es su habitación pero eso sí llena la habitación por cualquier parte llena de libros y eso es lo que más le emocionó a Loreley es decir es una mujer con una grandeza enorme su cuarto completamente sencillo no necesitaba de tanto arreglo en realidad dice pero lo más grande para ella era todo lo que contenía ese cuarto lleno de libros tan interesantes ahí es cuando me doy cuenta que Loreley amaba completamente los libros y bueno enseguida tenemos en que durante también esa misma estancia en México pues la invitan también a participar como redactora de planta en el periódico universal gráfico ella era una sección que tenían vespertina y esto es por el año precisamente de 1925 estaba a la par ahí en la época en conoce a Gabriela Mistral pero bueno voy a hacer una pequeña pausa y dentro de esas obras literarias y dentro de esa poesía tan bonita que maneja a Loreley me encuentro con este bonito poema que de hecho está en un periódico de si mal no recuerdo es creo que de Argentina no me acuerdo no les voy a echar mentiras pero bueno me lo encontré en un periódico pero no recuerdo si es Bolivia o Argentina bueno la cuestión es que quiero compartírselos pero voy a hacer mención de una persona que yo quiero que se los comparta más bien ella porque es un excelente maestra un excelente poeta la admiro mucho la quiero mucho Gabriela también es originaria de Cadereyta y bueno ella es maestra en una de las escuelas ahí de Cadereyta próxima a recibir un premio Altamirano verdad si Dios quiere entonces quiero presentar a Gabriela Rodríguez Reyes ella nos va a deleitar con esta poesía que está dedicada a la Iglesia Pueblerina Iglesia Pueblerina y esta vieja iglesia de tapias verdosas con arquitectura y sus ventanales que recuerdan idas rejas ojivales sobre piedras negras frías y musgosas este arcaico templo donde oró mi madre donde fui de niña flores a ofrendar y donde el altivo rostro de mi padre bajose vencido su pena llorar estos santos mustios que allá en los altares parece que imploran por la humanidad hoy que yo retorno a mis patrios lares se me antojan dioses de la antigüedad el órgano yace callado el órgano añejo donde ejecuté el nocturno triste ya por mi olvidado o la melodía dulce de Chopin con unciosa pena me postro de hinojos brota de mi alma férvida oración mientras se nublan de llanto los ojos pienso que mi vida sembrada de abrojos no tiene doliente ninguna ilusión como ven esta era la inspiración de Loreley y si les compartiera lo demás enamorarían realmente todo lo que escribió esta excelente mujer y bueno prosigamos por el tiempo bueno tenemos en que después de que ya se queda definitivamente María Luisa Garza en México pues ella poco poco va dejando a un lado todo lo que era escribir sobre todo en el periódico pero sin embargo ella seguía escribiendo de repente ahí pues sus escritos su poesía misma que compartía también con su familia y con sus adorados nietos aquí la tenemos precisamente junto a sus nietos esta es una belleza de fotografía vea para que toda la cantidad de nietos que tenía esto yo creo que ya es en la época de los años 40 y bueno este ya con el tiempo este de estar ya ahí establecida aunque bueno ella se queda a radicar precisamente en México porque ahí es donde va a morir más adelante lamentablemente durante lo que fue la alcaldía del señor Américo Montemayor Garza en los años 70 se le hizo como un homenaje hicieron varias escuelas en alguno de las haciendas aquí en la hacienda de las Lajitas y se hizo una pequeña escuela donde se le pone el nombre de María Luisa Garza Loreley por ahí también tengo entendido aquí está el cronista si no me equivoco por ahí creo que la calle que está al lado de la iglesia lleva el nombre también de Loreley otros kinders que también creo están ahí en Caderita y en otras partes y creo que también por ahí en el extranjero no sé si en Bolivia este también un kinder con el nombre de Loreley también de María Luisa Garza Loreley le digo Loreley porque bueno así es como la tengo más conocida y bueno aquí tenemos unas imágenes la persona que está levantando la mano precisamente su hijo Federico Cantú el lado derecho es el señor Américo Montemayor Garza quien estaba como alcalde ahí de Caderita otros familiares de María Luisa Garza y bueno ahí es más o menos entre el año 71 y 72 que es cuando se hace esta pequeña escuela en la hacienda Las Lajitas aquí tenemos otra imagen de esta escuela no sé doctor Chonzi todavía existe esa escuelita bueno entonces ahí la tenemos como en homenaje a ella y bueno pues lamentablemente María Luisa Garza muere a la edad de 93 años en la Ciudad de México el 15 de noviembre del año de 1980 ahí se quedó sepultada está en uno de los panteones creo que es el panteón San Fernando no estoy segura pero bueno ahí están sus restos y ella pues bueno deja ese gran legado verdad a lo que es a nuestro municipio de Caderita porque más adelante en el año de 1989 su hijo el artista Federico Cantú pues le hace un bajo relieve que es en honor a su madre y este precisamente se encuentra no si creo que todavía actualmente ahí en la Plaza Hidalgo de Caderita ahí está este bajo relieve en el mero centro creo que por ahí por donde está la fuente verdad ahí en un lado está el bajo relieve de María Luisa Garza y bueno con ello concluyo esta pequeña biografía de María Luisa Garza y voy a dar inicio a mis dos invitadas de honor las dos como les comentaba son Olga Lidias pero bueno una me dijo una me vas a decir Olga y la otra Lidia le dije porque si no me enredo pero bueno tenemos en primera si quieres pasar Gaby ahorita para invitar a las personas gracias Gaby un aplauso para Gabriela un excelente ella es maestra de oratoria también ahí en una de las escuelas de Caderita bueno ahora quiero invitar a que pase Lidia Mier por favor Olga Lidia Mier es una poeta y una escritora ella nace en el año de 1982 en Guadalupe Nuevo León pero me cuenta que la edad de cinco años ella se viene a radicar a Caderita con su familia y por ahí les va a platicar algunas cosas adelante Olga Lidia adelante aquí bueno pues Olga Lidia a pesar de ser tan joven me ha sorprendido porque ha hecho muchísimo en realidad con lo que a ella le gusta la poesía verdad y también por ahí sé que ha escrito en varios periódicos también le gusta mucho ha editado algunos libros de su autoría pero más que nada es una mujer que admira mucho por ahí me comentabas a la mujer que habla dialecto verdad la respetas mucho algo me comentabas pero bueno yo quisiera que les compartieras aquí al público más o menos tu trayectoria cómo comienza por favor claro que sí muy buenas noches muy agradecida condesa a la edad de nueve años descubro el gusto por el arte precisamente por la poesía escribía quizás versos sin rumbo sin rima sin métrica pero yo sabía que dejaba en ellos mi sentir quizás de amor de desamor o algunas palabras que quería decirle a mi familia que quería gritarles la necesidad que me hacían falta un abrazo una caricia un beso y las plasmaba en un papel me comentabas también que mucho de cuando iniciaste siendo niña a los nueve años me decías que te inspirabas mucho en algunas cosas y que agradecías mucho que a lo mejor tu bisabuela era una madrugada que le gustaba mucho todo lo que era la poesía por ahí como te convirtiaste de la corrupción de la vida gracias bueno ya muy bien entonces me comentabas todo eso muy interesante todo lo que me hablabas pero bueno eso te fue llevando precisamente a llevar a cabo todo este trabajo que has hecho en buen tiempo porque también te nombraron embajadora cultural en San Luis Potosí ¿verdad? has recibido varios reconocimientos creo que en Guatemala algo así ¿verdad? en Barcelona también y creo que también recibiste un premio de Funko Latino ¿verdad? también por ahí cuéntanos eso más o menos sí, así es bueno pues hay convocatorias fui elegida porque también me desempeño como conferencista en el tema del liderazgo y bueno tras ver mi trabajo en los escenarios me invitaron a ser parte de esta convocatoria la cual tuve a bien a llevarme al primer lugar a mejor conferencista en el año 2018 dado precisamente en Barcelona y bueno pues es un orgullo haber llegado tan lejos sí, desde luego que sí bueno aquí tenemos precisamente en una de las presentaciones que le hiciera el señor Mario López a quien le mando un fuerte abrazo y un gran saludo porque bueno se reportó por ahí que andaba un poquito enfermo él es una gran persona inca dereita periodista también y actor y bueno él aquí la presentó estás aquí presentando un libro que se llama La Inocencia de Vivir más o menos pláticanos un poquito ¿verdad? de qué es este libro claro que sí La Inocencia del Vivir es una novela narrativa toca el tema de la problemática de padres e hijos llevada a través de capítulos novelescos plasma algo de política algo de sociedad todo lo que es de la vida real muy bien muy bien y bueno voy a compartirles también para que tengan una idea de los bueno esos son algunos de los tantos reconocimientos que ha obtenido María Olga Lidia Almier a través de su vida y bueno pues quiero felicitarte realmente Olga Lidia muchísimas felicidades y bueno quédate aquí porque también quiero presentar a otra tutocaya quien es precisamente Olga Lidia Pérez Silva una mujer multifacética perdón adelante hermosa le digo ay quisiera tener tu altura pero bueno ni modo me tengo que conformar y conquistar uno bien de salud ¿verdad? guapísima Olga porque tengo que diferenciarlas bueno Olga Lidia Pérez Silva es originaria de Cadereyta también una mujer con muchísimas cosas ¿verdad? empresaria maestra físico-constructivista que esto es lo que se me trababa ahí pero muy interesante realmente yo desconocía muchísimo ¿verdad? lo que es este deporte y bueno quisiera que nos platicaras un poquito de tus experiencias de cómo llegaste a ser esta mujer multifacética y destacada en tu municipio muchísimas gracias primero que todo por la invitación gracias también por hacer este programa posible y darnos un espacio para compartir lo que a veces pues pensamos que es la vida diaria pero se necesita de mucha motivación para alcanzar y en el camino vamos motivando también a muchas personas sin darnos cuenta pues primero que todo yo quiero mencionar y quiero agradecer a mi mamá que ya está presente y me acompaña el día de hoy porque ella siempre se preocupó porque yo estudiara entonces ella me llevaba a todas las escuelas de inglés que se abrían en Cadreita las clases particulares y yo creo que esto fue lo que fortaleció en mí la habilidad de lenguaje cuando yo termino la preparatoria debo comentar que era complicado el poder bueno para mi familia estudiar una carrera ya ves que en Cadreita pues también se suma el tener que viajar a Monterrey diario para hacer esto afortunadamente había un instituto muy bueno de inglés en ese entonces y yo con la habilidad que ya había pues sumado de hecho fui la primera generación de inglés en primarias que incorporó secretaría comienzo a estudiar y ahí empiezo a desenvolverme muy contenta antes de terminar yo mis estudios se me invita a ser parte de su equipo de trabajo entonces yo teniendo 17 años comienzo a ser maestra y al cabo de solo cuatro meses no creo que más en una de las capacitaciones que esa institución brindaba pues comienzan a hacerme reconocimientos y empiezan a mandarme a más capacitaciones a nivel nacional esto fortaleció mucho mi autoestima por supuesto y pensé que eso era lo que yo me tenía que dedicar es así como estudio instructor de la lengua inglesa en la extensión de idiomas del tecnológico al igual también termino gracias a Dios con honores mención honorífica y se me invita a formar parte de ese equipo de trabajo y pues bueno fue una experiencia muy enriquecedora por ahí creo que también me comentabas que dentro de lo que es tu colegio verdad o sea de inglés imparten no nada más clases a niños a jóvenes y adultos claro al terminar yo esto es cuando abro mi propio instituto actualmente tengo una escuela de inglés ya tenemos 11 años con esta escuela y ahí pues brindamos clases a niños adolescentes y adultos entonces he tenido la oportunidad de ser maestra de gran parte de cadereita y de todas edades entonces yo me doy cuenta que realmente tenía esa habilidad de la enseñanza y que era una gran responsabilidad enseñar y motivar a muchas generaciones abrirse paso en la vida y a fortalecerse con herramientas que le abren paso en la vida y es aquí donde yo quiero citar unas palabras que una persona de las cuales se encontraban en esta lista Patricia Montemayor que en paz descanse ella recuerdo que dio cidencias me puso el universo al lado de ella y en una ocasión dijo di un salto a mi interior y en paralelo en mi vida mientras yo me preparaba para esto también di un salto a mi interior entonces pues es como de esta forma por eso se me dice multifacética porque comienzo a enriquecerme con diferentes áreas en áreas de coaching de liderazgo de entrenamiento personal y a veces se me olvidan mencionar algunas de ellas pero bueno pues excelente como ven bueno aquí tenemos precisamente la entrega que se le está dando de un reconocimiento platicanos un poco creo que esto ya es de lo que es el deporte esto es en cuestión de liderazgo bueno es en cuestión del coaching ontológico yo viajo a la ciudad de Perú para buscar fortalecerme en cuestión de coaching ontológico para tener las herramientas para poder apoyar a las personas a encontrar y mejorar sus resultados en cuestión familiar en cuestión también laboral personal y bueno aquí estoy en México afortunadamente me invitan a ser quien colabore para formar a nuevos coaches en México entonces fui quien ayuda en la primera generación de coaches ontológicos por VIA Lab y el Instituto de Neurocoaching porque sí que has recibido también varios reconocimientos y bueno tenemos otra fotografía que está mi impresión miren nada más qué cuerpo escultural me quedo con la boca abierta hermosa bueno aquí ganas precisamente el premio de Missis Nuevo León creo que fue en el año 2017 a ver platicanos este fue en el 2017 es mi primera competencia y fue aquí en Nuevo León ese se llama Juvenil y Veteranos Mister México Mister Nuevo León Juvenil y Veteranos por la Federación Mexicana este es en el estatal aquí obtengo el primer lugar en mi categoría que es por edades en categoría abierta y después viajó a la Ciudad de México donde quedó con séptimo lugar ok excelente pero bueno sé que por ahí sigues siguen insistiendo con eso y preparándose pues cómo ven estas dos destacadas mujeres relativamente tan jóvenes porque bueno pues son muy jóvenes pero bueno han hecho muchísimo y creo que vamos a rendirles un fuerte aplauso muchísimas gracias creo que por ahí todavía hay oportunidad de que Gaby nos deleite con una poesía precisamente de Lidia Mier para que tengan una idea de lo que ella escribe dentro de sus poemas que por cierto está próxima a abrir la casa del escritor si Dios quiere en cadereita por aquí tenemos a el señor José Luis Garza quien también es con orígenes de cadereita yo le digo primo porque en fin genealogista aquí nos decimos primos que ya salimos todos primos y bueno vamos a escuchar a Gabriela nuevamente ya estamos viejos el cortejo fúnebre se acerca la muerte refleja su sombra los años vividos aquí quedarán quedarán olvidados en el tiempo árboles caídos en caminos de piedra sin piedad talados sus raíces fuertes y extendidas renacen en el pedregal los suspiros de viejos amores reverdecen la juventud del ayer espejo ya estamos viejos grandes aventuras disfruté historias inconclusas ya olvidé grietas en mi rostro queriendo gritar maldito otoño déjame la primavera volver a disfrutar ya soy viejo estoy exhausto de tanto caminar caminar por veredas sin sol sin sol y sin mar que llegue la lluvia y el viento y los pasos cancinos de la muerte ya estoy viejo y extenuado de caminar sin fin se escuchan los pasos que venga la espero bravo que bonito Gaby quédate aquí un momentito también por favor un fuerte aplauso Gabriel un excelente quédate aquí un momentito y bueno para concluir con esta presentación quisiera invitar aquí al foro al señor César Cantú porque él precisamente viene como si fuera en representación de su tía abuela María Luisa Garza Loreley ellos este adelante tío le digo ya tío y si como que somos digo pues somos tío porque eres pariente de mi abuelita y bueno en fin qué puedo decir su padre este gran músico maestro verdad de tanto niño tanta juventud hasta adultos verdad exactamente y su hermano Cheno este en paz descanse grandes compositores de ahí la la melodía zapatitos colorados por aquí algunos este que se la saben verdad pero bueno y bueno el señor César Cantú precisamente es familiar de Loreley y por ahí se les va a entregar unos reconocimientos verdad licenciada Elvira este para dar por concluida a esta presentación y desde luego agradecerles pues su presencia más que nada verdad de estar compartiendo la historia de estas dos mujeres bueno tres porque Gabriela también es partícipe de esto como desde luego a nuestra principal María Luisa Garza Loreley gracias Adelante muchachas para recibir este sus reconocimientos Adelante Gabriela pues ante todo muchas gracias por estar aquí y señor Cantú este es un obsequio para la familia el reconocimiento a la gran labor que realizó la señora Loreley y por el gran prestigio que que trajo también su familia acá de la derecha voy a hacer mención antes de que se vaya tío César él me solicitó estuvimos platicando me dice Emma no porque no quiera quedarme con este gran reconocimiento verdad de mi familiar de mi tía pero quisiera que este permaneciera más bien en Cadereita en el municipio en este caso en la Casa de la Cultura y lo va a recibir precisamente la maestra Gabriela Rodríguez quien ella a su vez lo va a hacer llegar más adelante a la Casa de la Cultura aquí también está el maestro Fernando Torres y más adelante ella gracias tío muchísimas gracias gracias por decirme que era mi tía pero bueno y bueno pues tenemos también el reconocimiento de Olga Lidia Pérez Silva y Olga Lidia Mier nos tocó las dos Olga Lidia eran bien originales un aplauso muy grande para estas dos bellas mujeres y adelante Olga Lidia Mier muchísimas gracias una foto oficial de todos los que participaron Juan Lidia Mier los que participaron de la Cámara de la Cámara de la Cámara la Cámara Gracias por ver el video.